Poco a poco despertando y atendiendo a respirar Fuego crece, va aplacando en algo sobrenatural Juntos cenizas de lo que fue, solo espero a ver lo que ahora crece En algo que se desvanece, puede que no sea lo que parece Ya nada puede detener la naturaleza Ya nada puede explicar lo que murió del dolor y resucitó No sé de no me explicar lo que nació de la tormenta Y no da poder tapar con tus manos los rayos de sol Cuando me dices de nuevo, ya no puedas recordar Quien a mí me tocó tu fuego y ahora no podés ganar Te declaras inocente, pero todo está de nacimiento Lo dije un montón de veces, cada cual con lo que se merece Cuando ya nada te protege, tiembla cuando la noche oscurece Ya nada puede detenerme, una naturaleza Ya nada puede lastimar a quien murió del dolor y resucitó No sé de no me explicar lo que nació de la tormenta No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol No vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol